¡Vamos a bailar sabroso ese tema que nos dice, tómame o déjame! ¡Ajá! Para Juanito López, Daniel y el Pingo. Ese tema se basa en la ciudad de Nueva York. Mix Pedro Perea. Oye, ¿cómo dices? ¡Tómame o déjame! Oye, ¿cómo dices? Para Proyección Cubana y sonido Proyección Estrella. ¡La Cura! Estas campanitas de Alba y Grisenda. Allí en el campamento 2 de octubre. Para el Rocky, Lovic y Marcela. Sagrado Corazón, Colonia Patilán. ¡Tómame o déjame! Una medalla y una presea. Pedro Coca, lo mejor de la Dinastía Perea. Mix Pedro Perea. ¡Ajá! ¡Toda la banda de los diablos! ¡Tómame! ¡Toda la banda de los diablos! ¡Oye, siempre! ¡Sí, siempre! ¡Ahí va! ¡Para Francisco! ¡Ya te muero por tu amor! ¡Esa noche para Francisco desde Chimalhuacán! Voy a buscar en otros brazos, en otra cama, en otro cuarto. Lo que tú me niegas, mujer. ¿Cómo dicen? ¡Sabor de orquesta! ¡Tómame! ¡Olégame! ¿Cómo dicen? ¡Para Lariela! ¡Ella viene desde Chimalhuacán! ¡Para Lariela y Uriel! ¿Cómo se llama? ¡Oh, déjame! ¡Te llenaré de mi regazo! ¡Esa noche para el fantasma y su compadre Ricardo! ¡Así como lo es! ¡Sonido escorpión de San Lorenzo de Sonco! ¡Para el padre y Lulú! ¡Toda la vida! ¡Te llenaré con mis caricias! ¡Algo que tal vez no ha soñado! ¡Ajá! ¡Esta noche te daré! ¿Cómo se llama? ¡Ay, niños! ¡Ajá! ¡Tómame! ¡Olégame! ¡Qué grosor! ¡Eres con mis ternuras! ¡Te daré todo mi ser! ¡Tómame! ¡Olégame! ¿Cómo se llama? ¡Todo lo he soñado! ¡Esta noche te amaré! ¡Tómame! ¡Diós te vio nacer! ¡La Virgen y el Peñón de los dueños se vieron crecer! ¡Por eso nadie se podrá vencer! ¡Olégame! ¡Familia Quilenes! ¡Tómame, mi amor! ¡Ajá! ¡La comer, la comer, la comer, la comer! ¡Toda la familia Jiménez Garcientes de Santa Elena! ¡Censi, Toño, Marcos, Víctor, Hernando! ¡Desde 1992! ¡Esta noche para Lucio y Cachima! ¡Sabor de riqueza! ¡Palupe! Les parten de Martín con mucho amor ¡Oye, cómo dices! ¡Ahí está para el cubanino! ¡Oye, cómo dices! ¡Tómame, no déjame! ¡Tómame, tómame, 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 mujer! ¡Tómame, no déjame! ¡Ahí va para Lucía y el cachimba! ¡Tómame, no déjame! ¡Ajá! ¡Tómame, no déjame! ¡Ay, ser socio de la colonia panamericana! ¡Oye, me dice! ¡Dice don Pedro Perea, usted sí que tiene voz! ¡Dice don Pedro Perea, si usted se queda sin voz! ¡La conga se parte dos! ¡Y eso que ni lo mande Dios! ¡Coed, Ale, Antonio, Esteban! ¡Sabor de riqueza! ¡Va a recordar a los verdaderos tiernos de la reforma! ¡Chino! ¡Tabasco! ¡Luis! ¡Piano! ¡Uas! ¡Daniel! ¡Orejón! ¡Mosca! ¡Sebas! ¡Juan! ¡Y en su memoria es Rafa! ¡Otro cachito de esas campanitas serán las chicas de negro! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar esa noche! ¡Sanlorecito, macola! ¡Achicada, achicada, malacota! ¡Siempre la coca de corazón! ¡Y publicidades! ¡Barrío! ¡Déjame! ¡Quiero tenerte entre mis brazos! ¡Que no me dejes esperando! ¡Que ya me estoy desesperando! ¡Siempre para mis pequeñas! ¡Ana, Carla, Aimee, Anayeli! ¡Oye siempre! ¡Voy a buscar en otros brazos! ¡En otra cama, en otro cuarto! ¡Como dice! ¡No te pude ni hagas mujer! ¡Ay, sal a la familia Linares! ¡Esa noche eres de San Francisco, Culhuacán! ¡Oye como dice! ¡Esa noche! ¡Tómame! ¡Odéjame! ¡Odéjame! ¡Te llenaré de mis brazos! ¡Todo desnudos! ¡Toda la familia Rivera! ¡Familia Olivares! ¡Familia González! ¡Familia González! ¡Siempre con lo mejor del peñón de los años! ¡Voy a buscar en los peñones! ¡Te llenaré con mis caricias! ¡Ajá! ¡Algo que tal vez no he soñado! ¡Y en esta noche te daré! ¡Ajá! ¡Sabor de orquesta! ¡Tómame o déjame! ¡Ajá! ¡Te llenaré con mis ternuras! ¡Te daré todo mi ser! ¡Tómame o déjame! ¡Así como lo he soñado! ¡Esta noche te amaré! ¡Tómame! ¡Oye como dice! ¡Tómame! ¡Tómame! ¡Chamaco! ¡Tómame mujer! ¡Tómame o déjame! ¡Yo te lo pido! ¡Tómame mi amor! ¡Oye que el sabor! ¡La cumbre! ¡La cumbre! ¡La cumbre! ¡La cumbre! ¡La cumbre! ¡Todos los ciclarios de la central de Abasco! ¡Si Dios les acompaña! ¡Para Sandra de Cultura! ¡La cumbre! ¡Sabor de orquesta! ¡Un mix de lo periós! ¡La cumbre! ¡Esta noche para la señora Alejandra Loíza! ¡Allí en la colonia del Estado de México! ¡Con mucho cariño! ¡Tómame o déjame! ¡Tómame o déjame! ¡Tómame, tómame, tómame mujer! ¡Para la señora Gloria Castañeda! ¡Ven! ¡Y el señor Rafael González! ¡Tómame mi amor! ¡Tómame o déjame! ¡Aunque haya pasado el tiempo! ¡Tómame o déjame! ¡Ese cachipa de los ojos rojos! ¡Ven! ¡Ajá! ¡Oye cómo dice! Música Tómame, tómame, tómame ¿Cómo se llama? Tómame, tómame No, no soy un niño Tómame, tómame Se llama tómame Tómame, tómame Te llenaré con mi ternura, te daré todo mi... Esa noche para soño Salchicias con chile Ciudad de esas La copia, la copia, la copia, la copia C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Música 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 Música